¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Motoshop BRC y yo me encuentro acá muy bien acompañada de Santiago Conbariza, quien nos visita desde Colombia. Y es que déjenme contarles que él es el representante de Pirelli en Centroamérica y el Caribe. Así es que, Santiago, te damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Santiago, cuéntanos, por favor, ¿qué significa para ti la marca Pirelli y, por supuesto, para la región? Sí, claro, no. Pirelli es una marca que se busca posicionar en el tema de alto cilindraje, mediano cilindraje y valor. Es una marca de valor. Y estamos en Guatemala porque es el mercado más importante de Centroamérica y vemos una oportunidad. Entonces, estamos haciendo un trabajo de reconocimiento, de conocer y buscando nuevas estrategias para consolidar la marca. Perfecto. Muchísimas gracias, Santiago. ¿Algo más que desees agregar? No, muy contentos en Guatemala. La gente nos ha tratado muy, muy bien. La verdad, demasiados queridos. Uy, definitivamente. Acá en Los Chapines sabemos tratar bien a las personas que nos visitan. Así es que ya lo saben. Nosotros seguimos, por supuesto, con muchísimo más acá en Pasión por las Motos. Santiago, muchísimas gracias. A ti, muy amable.